El móvil al que usted llama no se encuentra disponible temporalmente Deje su nombre y un mensaje Papi, ¿dónde estás? Hace tiempo que te busco y no logro encontrarte Dime por favor qué va a hacer de mí si no te tengo aquí Papi, vente conmigo Dime cuánto tiempo tengo yo que esperar Pa' que esté conmigo y no lo dude más Dime cuánto tiempo tengo yo que esperar Pa' que esté conmigo y no lo dude más Siento que pa' mí tú eres mi talismán Y si no te tengo tú me sale mal Siento que pa' mí tú eres mi talismán Y si no te tengo tú me sale mal Cuando tú no estás conmigo Mi vida pierde el sentido Todo lo que tengo eres tu papito Vente conmigo y vámonos pa'l Olimpo Cuando tú no estás conmigo Mi vida pierde el sentido Todo lo que tengo eres tu papito Vente conmigo y vámonos pa'l Olimpo ¿Dónde están las diosas que tú me describes? Papi, soy tu musa y tú siempre me lo dices Vente, muévete, vámonos a rumbear No ve que soy tu Eva, yo te invito a pecar Papi, enróllate, llámame, bújame Contenta y a mi guasa no te quiero perder Te busco por el Facebook, papi, repóndeme Dime lo que pasa, no me quieres tener Cuando tú no estás conmigo Mi vida pierde el sentido Todo lo que tengo eres tu papito Todo lo que tengo eres tu papito Vente conmigo y vámonos pa'l Olimpo Cuando tú no estás conmigo Mi vida pierde el sentido Todo lo que tengo eres tu papito Vente conmigo y vámonos pa'l Olimpo Y a tu veras siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que por ti me muera A tu veras siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Ya puedes clavar puñales Y también decirme que eres necio Puedes decir lo que quieras Que eres un mujeriego Pero puedes cruzar tijeras Y yo aquí a tu vera estoy esperándote Y algo pendiente tenemos tú y yo Yo sigo de frente, sé que eso es amor Sigamos bailando que tú es vacilón Prendamos el fuego, tu hembra llegó Yo soy tu deseo, tú eres mi pasión Tú eres la llama que me incendió La primera noche que hicimos el amor Por ti yo me muero, lo sabes mi amor Siempre a tu vera estaré Mi negrito lindo Y esto te lo canta Tesla American Blondie Sí